La gobernadora de la provincia, doctora Claudia de Zamora, recibió la comunidad católica de la Capilla Jesús de la Divina Misericordia del barrio Ampliación 1 de Mayo de la ciudad de La Banda. El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, junto al padre franciscano José Eduardo Sati, Nora Barraza de Brandán, Sandra Gómez, Gladys Serrano, Analia del Valle y demás integrantes de la comunidad. En la oportunidad, la doctora Claudia de Zamora hizo entrega de una ayuda para la finalización de la obra de construcción de la nueva capilla. Vale recordar que cuando la gobernadora habilitó la red de gas natural para los barrios Ampliación 1 de Mayo, El Polear y Ampliación El Polear, los vecinos le invitaron a visitar la capilla. Durante el recorrido le solicitaron una ayuda para poder completar la obra y hoy ya tuvieron la respuesta positiva a su pedido. El padre Francisco José Sati se mostró muy feliz y destacó el acompañamiento de la mandataria, al mismo tiempo que subrayó la rápida respuesta de la gobernadora para la comunidad de ese sector de la ciudad de La Banda, beneficiando a muchos vecinos de la zona. Durante la visita, los integrantes de la comunidad le hicieron entrega de distintos obsequios religiosos a la primera mandataria, entre ellas una imagen de Jesús de la Divina Misericordia y un libro con sus oraciones. Muy agradecida por esta gran ayuda que nos sirve a nosotros para terminar la obra de nuestra capilla. Cumplir el sueño nuestro es tener nuestra capilla donde podamos tener una misa con más gente. ¿Por qué? Porque el lugar donde tenemos, que es un salón, a veces mucha gente queda afuera. Así que imagínense cómo estaré de agradecida en nombre de mi comunidad a esta gran ayuda que nos ofrece, que nos da hoy la gobernadora.